Estamos juntos, somos compañeros de camino, estamos andando, intentando andar el camino del Señor siguiendo las pisadas del Maestro, ¿verdad? Y hay cosas que realmente son abarcativas en la Biblia y nos compete a todos, digamos, toca a cada uno de nosotros que fuimos salvados por la gracia de Dios, que fuimos llamados por el Señor y quería recordarme y recordarnos ¿Cómo fue el plan de salvación del Señor? ¿Cómo fue desarrollado? Obviamente en breve vamos a tocar dos o tres versículos, nada más, después si quieren anótenselo. ¿Cómo fue esto de cómo Dios preparó y, digamos, instauró la salvación después de aquel, de aquella gran debacle que tuvo la humanidad con la introducción del pecado en el mundo, ¿no? Vemos en las primeras páginas de la Biblia eso, en Génesis, pero después ya, en Génesis 2, son lectores de la Biblia, encontramos ya, digamos, el diseño, el comienzo, por decirlo de alguna manera, o el recomienzo del plan de Dios, ¿no? Y quería leerles Génesis, el capítulo 12, versículo 1 al 3, para que repasemos un poquito, yo sé que lo sabemos, estos pasajes son conocidos, pero Dios le dice a Abraham, en aquel tiempo, dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentesca y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una acción grande, dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y esto es muy importante, porque atraviesa toda la Biblia, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Impresionante, ¿no? Qué pasaje, ¿verdad? Qué palabra la del Señor Abraham. Un llamado, salir de su tierra, de su lugar, de su comodidad, por decirlo de alguna manera, e ir a donde Dios le enviaba, que él no sabía dónde. Pero lo cierto es que Abraham fue, preparó las cosas y salió, dice Hebreos, sin saber a dónde iba. Y eso es fe, ¿verdad? Y nuestras obras, nuestros trabajos, qué lindo es que podamos hacerlo también por fe. Decía Ruth, no tenemos una iglesia ahí. Yo agregué que no tenemos por ahora. No tenemos ahora un edificio físico, pero tenemos una iglesia, porque la iglesia de Dios, el templo de Cristo, son los hermanos. Dios no habita en templo de manos, dice la palabra de Dios, sino en la vida de hombres y mujeres que se han entregado su corazón a él, ¿sí? Para servirle. Han respondido a su llamado. El Espíritu Santo, entonces, a partir de su venida, habita en personas. Habita en cada uno de nosotros, hermano. Qué bendición, ¿verdad? La presencia de Dios ya no está en lugares, por más bonitos, grandes y lindos que sean, sino habita en nosotros. Dios ha decidido hacer morada en tu vida y la mía. Cosa tremenda. ¿Y cómo empezó la cosa? Bueno, empezó aquí. Probablemente, dicen los entendidos, bendiciendo a una familia, a una familia que puede ser la de Mary, a una familia que puede ser la de Jesús, la de Raimundo, la del Pastor Oscar, la de Misiades, la de Ruto, la mía. A través de una familia, Dios quiso bendecir y bendijo a todas las familias de la tierra. Qué impresionante. Y bueno, recordarnos hoy, recordarnos en este tiempo que se inaugura nuevo, el objetivo. El objetivo principal que cada uno de nosotros tenemos que es bendecir. Hemos sido bendecidos, somos bendecidos para bendecir. ¿Sí? ¿Para bendecir a quién? A todos. Si vas al supermercado, bendice ahí a la gente del supermercado. Si hablas con el vecino, bendice a tu vecino con tus palabras. Si vas al hospital a visitar a alguien, bendícelo, llévale algo. Si puedes, estamos para bendecir. Dios nos ha dado esta bendición tan grande para bendecir a otros. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro objetivo. ¿Podemos llevarlo a algo físico, al material? Sí, cómo no. Si podemos dar pan, démoslo, compartamos lo que tengamos. Dice Juan el Bautista que tiene dos abrigos de uno. Y compartimos, ¿verdad? Compartimos lo que tenemos. Pero también compartimos el bendito evangelio de la salvación, como decía Ruth, que es esta palabra que está escrita y desarrollada, que fue expresada como nadie en la figura de Jesús. Cuando seguimos un poquito adelante en la Biblia, ya vemos el pueblo de Dios desarrollado, la bendición a través de Abraham, Isaac y Jacob llegó a todo un pueblo y en el saludo del fin de año lo mandamos a los hermanos, la bendición sacerdotal. Dios ahora ya había levantado no solo familia, sino toda una tribu, la tribu de Arón. Dice en número 6, 22 al 27, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vean ustedes como el plan, el propósito de Dios se va cumpliendo. Han pasado muchos años desde Abraham hasta esta época y Dios sigue bendiciendo ahora a través del sacerdocio, a través de esas personas que llamó especialmente, que apartó, que limpió de sus pecados, que santificó a través en ese tiempo de esos sacrificios, de corderos, de animales. ¿Y para qué? Para que sean de bendición. Para que bendigan ahora a todo el pueblo, dice, a todo el pueblo de Israel. Y ustedes saben muy bien que Dios llamó a Israel, a este pueblo, para que bendiga a todas las naciones. Hay varios salmos y varios profetas que expresan eso en la Escritura. no tenemos tiempo ahora de tocarlo, pero evidentemente es un tema realmente muy amplio y muy rico. ¿Sí? Estamos llamados hermanos para bendecir. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros entramos en ese plan y somos parte de ese propósito y nos identificamos con este Dios que bendice, realmente nuestra vida se llena de paz y se llena de gozo. Qué lindo es, ¿no? Como decía Ruth, qué lindo lo de Manases, qué lindo lo del tronquito, ¿no? Miren cómo bendice el Señor, hermanos, a través de personas que no son convertidas, a través de personas que quizás no tienen ni siquiera conocimiento del Dios de la Biblia, del Dios de la Palabra. Dios bendice. Porque todo es de Dios, toda la tierra de Dios, todas las creaciones de Dios. Dios puede llamar a quien quiera para bendecir a su pueblo y para bendecirnos, para bendecir a uno de sus hijos, ¿cierto? ¿Cuántas veces a través de la fundación hemos visto que Dios toca corazones de personas, políticos, intendentes, personas que ni siquiera conocíamos? Han sido de bendición. Dios los ha llamado para bendecir, ¿no? ¿Cuántas cosas se podrían? Ni siquiera alcanzaría un libro, ¿no, Ruth? o dos libros para mencionar la cantidad de cosas a través de las cuales Dios utilizó. Dios tiene muchas herramientas, hermanos. Y Él provee para todo, para todas las necesidades. Dice la Palabra de Dios que no nos va a hacer faltar nada. ¿Amén? Amén. No nos va a hacer faltar ninguna cosa. Para cerrar este devocional, sé que algunos me chusmearon por ahí que algunos están leyendo Efesios. Es una carta extraordinaria. La carta de Efesios. ¿Y cómo empieza la oración de Pablo en el capítulo 1 al versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. ¡Qué preciosa palabra! Estábamos en el plan de Dios usted, hermano, usted, familia. No importa dónde se encuentren en Buenos Aires, en El Chorro, en Formosa, en Ibarreta, dijo el hermano que estaba a Misiades. No importa dónde esté. Dios había preparado de antemano y nos tenía presente. Ya nos había escogido para esta salvación tan grande que se mostró en Cristo Jesús. Ahí habla de la salvación, lo que tenemos en el Señor. La adopción nos ha dado una nueva familia, nos ha adoptado para que seamos parte de la familia de Dios y para que recibamos herencia. Hermanos, la bendición de Dios es extraordinaria, es tremenda. Ustedes saben que las obras de Dios son eternas. No terminan el aquí y ahora, no terminan cuando nosotros nos vamos de aquí, sino trascienden el tiempo y el espacio. Es tremendo pensar que la bendición de Dios no se agota, no se agotará jamás. Increíble, ¿no? No se agotará jamás la bendición de Dios. Estemos en esta tierra o estemos con él. La bendición de Dios está preparada para los siglos de los siglos. Pero mientras estamos aquí, dice el fin de que seamos para la avanza de su gloria. El versículo 12, no podemos leerlo todo, usted léalo. Todos estos capítulos son preciosos. Dice el versículo 13, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo dice que es el arras de nuestra herencia hasta la redención, la posición adquirida para la avanza de su gloria. O sea, no solo Dios nos ha dado salvación, sino nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. Su iglesia, sus hijos tienen hoy la presencia del Espíritu Santo, el Consolador está con nosotros. Está allí donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está él. Y allí está su iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Recordaba el otro día con Ruth hablando, la iglesia, ustedes saben que la iglesia, los hermanos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles fueron echados, expulsados de las sinagogas ni hablar del Templo de Jerusalén, no los querían ver ahí, la policía les impedía entrar. Ustedes saben que había policía religiosa en ese tiempo y los hermanos se reunían en las casas. Y la iglesia creció, eso está bien expresado en los primeros capítulos del libro de Hechos, la iglesia crecía en las casas, reuniéndose en las casas, hermanos. hombres, mujeres, niños, se reunieron por mucho tiempo en casas de familia. Así que aquel que esté dispuesto a abrir su casa y bueno, ahí el hermano Jesús, ¿por qué no? El hermano misiades, los hermanos que se están preparando, que el Señor les dé este precioso llamado y esta preciosa vocación de enseñar, de predicar la palabra de salvación para que muchos lleguen a él. Yo ya sé que algunos lo están haciendo, qué lindo hermanos, qué precioso, no dejen de hacerlo. Estamos siendo bendecidos por Dios para ser de bendición. La presencia del Espíritu Santo es el que sella la obra y la palabra de Dios en nuestros corazones y para que seamos testigos de él. Hermanos, seamos de testimonio, con quien estemos, en donde estemos, en donde el Señor nos llame, seamos de bendición. Pensemos cada día cuando nos levantemos, ¿cómo puedo ser de bendición hoy? ¿Cómo puedo ser de bendición a mis alumnos? Sé que hay varios profesores. ¿Cómo puedo bendecir a mis alumnos? ¿Cómo puedo bendecir a mis vecinos? ¿Cómo puedo bendecir a los chicos que vienen a jugar a la pelota aquí a la cancha de fútbol? ¿Cómo podemos bendecir a sus padres, a esas mujeres que vienen a las actividades? Bueno, ahí están los proyectos. ¿Sí? Estamos en el plan de Dios, hermanos. Cuando bendecimos, cuando somos de bendición, estamos siendo parte del propósito y del plan de Dios. Ahora, todas estas ideas que el Señor vaya poniendo en nuestro corazón, en lo que Dios nos dé palabra, bueno, escribamos. cuando se haga la reunión de la fundación, del directorio, escribamos eso que el Señor pone en nuestro corazón. Los hermanos de allí, del chorro, escriban, bueno, qué cosas podemos hacer en este proyecto nuevo, ¿sí? Cómo podemos desarrollarlo, qué cosas Dios está poniendo en nuestros corazones para poder hacer. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno en el lugar donde estemos. y que pronto podamos seguir avanzando en estos proyectos que tiene la fundación, tanto en la parte material como en la parte espiritual, que Dios nos bendiga, que Dios use nuestras familias para bendecir a todas las familias del tiempo. Es una maravilla descubrir, discernir que las obras que el Señor preparó de antemano donde Dios quiera que estemos trabajando y obrando. seguridad de su comprensión. Cerramos esta parte con una oración que voy a pedir a usted, doctor Rivero, que él ore, que realmente el Espíritu Santo sepa esta palabra en el porcentaje. el sentido de una vida sobrenatural. Y te damos gracias, Señor, por esta realidad de este tiempo en que te pareció bien tomarnos a cada uno de nosotros. Señor, no porque nosotros fuéramos mejores, sino porque la salvación que se generó en Cristo Jesús transformó todo todo lo que era humano en el valor de la creación tuya que cada día trae prosperidad. Gracias, Señor. Gracias por esa prosperidad que nosotros podemos asumir, Señor, y podemos compartir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por la fe en Cristo Jesús nosotros somos llenos de la unción del Espíritu Santo que es el que revela toda verdad y es el camino de la verdad y la vida. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.